La Fiesta del Fuego Siendo las 23.30 casi, casi las 23.30 y tal como lo habíamos pautado vamos a hacer un bloque que a nosotros nos gusta mucho que se llama La naturaleza no es sabia Un carajo Ah, qué equipo Ahí está ¿Por qué decimos esto? Uno está tan acostumbrado así La naturaleza es sabia, la naturaleza es sabia La madre naturaleza No Las perfecciones Las perfecciones Un lugar común, es decir, la naturaleza es sabia Hemos descubierto que la naturaleza no es sabia porque si la naturaleza fuera sabia el perro no desperdiciaría tanta agua cuando toma de la lata Los árboles no mojarían tanto cuando ya no llueve La paloma caminaría derechamente bien Claro La espalda estaría del lado de adelante para no derramarse el vino y los ravioles en la panza Por ejemplo Entonces mire ahí como la luna La luna sería una cosa un poco más linda Se tendría que hablar de los dos lados, no de uno solo Claro Las palomas mirarían abajo antes de hacer sus necesidades Paradas en los árboles Y no siempre en el parabrisas de mi auto Que después lo tengo que lavar todo Ah, mire cuántas cosas Si tuviera tanta sabiduría Y hoy agregamos algo más que ha descubierto Rolando la Cuesta Si, y que me llama la atención que no lo hayamos descubierto antes A ver Vio que a veces esas cosas que están tan a la vista, tan evidentes Uno no las ve Si Como decía la del principito Lo esencial es invisible a los ojos Dereazan es superir lo que decía Claro Claro, si tenía razón Gracias De nada, Richard Eh, señores Los dientes Si Los dientes Deben ser de las peores cosas que se han inventado en la naturaleza Si, si Son un desastre los dientes Cualquier animal se lo puede decir Hasta mi perro se lo puede decir Que ya está viejo y no tiene dientes Casi Ah Piénsese Piénsese Que se nace sin dientes Y la primer El primer malestar El primer castigo Mire que verdad Que uno recibe de la vida Cuando le crecen Le empiezan a crecer los dientes El famoso está cortando El nene llora, llora, llora ¿Sabe qué? Tiene fiebre Hizo fiebre Dice la señora Hizo fiebre No, está fastidioso Llevamos tres días sin dormir Y el médico Cómo agota toda esta temática Es que está cortando dientes Está cortando dientes Y no solamente que el nene llora, llora, llora Los padres no duermen, no duermen, no duermen Claro Y se vuelven locos, se vuelven locos, se vuelven locos Eh Nacen las primeras disputas matrimoniales A partir de los dientes Sí, sí Del niño De los malvados dientes De los malvados dientes Nacen las primeras discusiones Claro Entonces nacemos Sí ¿Para qué tuvimos chicos? Y te vas a poner así ¿Y cómo va a ser cuando salga? Cuando empiece a salir Claro Si al mal humor campea en esa casa Sí Todo eso Para que esos dientes sean de leche y se le caigan Muy bueno lo que está diciendo Rolando Claro Como si no hubiese sido suficiente trabajo Haber cortado los dientes Claro Y haberlos tenido Claro No, la naturaleza no hace que esos dientes que ocasionaron tal despelote Pero Ya sean Por lo menos conservalo Claro Los únicos no Se caen Y armaron un quilombo bárbaro y se caen Se caen Como si nada Con otro sufrimiento Entonces Como si nada Como si nada Por ahí el nene está comiendo y toc Le sale un diente de la boca O se levanta a la mañana y hay un diente en la almohada Y la naturaleza Gracias a esto se inventó ese ridículo Esa ridícula historia del ratón Pérez Que también nos trae un daño Una erogación Una erogación Económica Económica Claro Se entra a caer los dientes y cada vez hay que poner más plata Claro 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 A una edad donde el niño no tiene posibilidades de reintegrarle a sus progenitorios No, 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 no lo restituye Ni las noches en vela Ni menos el dinero que después le va a costar Indemnizar la pérdida de esos objetos No Bucales Ni tampoco para el niño Me gustó lo de objetos bucales Ni tampoco para el niño es un gran negocio Porque los padres no le van a dejar 100 pesos por un diente No Deja una mugrosa moneda Sí Que no le sirve para nada Y tras que el padre ya durmió poco Sí Mientras el hijo tenía esa cosa de cortar los dientes Se tiene que O despertar antes Claro Caminar sigilosamente Y cuidando de que el nene no se despierte Y cortando su propio sueño Poner ese mugroso billete De 5 pesos Sí Y maldeciendo que no tiene más chico ¿Ves? Se va a un 10 Ya ahí con alguna maldición Y cortar su sueño Y volver a la cama Para que el nene a la mañana Se levante Ahí está Sí, se reproduce Perdón Los 10 pesos Porque uno dice Tengo que poner un 10 Porque no tengo 5 Lo que me va a costar Porque ya lo tiene que multiplicar Por los otros 15 dientes Que le faltan caer al pibe Si ya subimos a 10 Y uno no puede evitar esa queja Sobre el monto que le va a salir Bueno Finalmente Todos esos dientes Que le costaron tanto Se le caen Y empiezan a nacer Los dientes torcidos Como todos los niños Le nacen los dientes torcidos Ah Te quejaste por la guita Que tenías que poner Claro Son Pérez Te quiero ver ahora Agarpando la ortodoncia Claro No es que después de eso A usted le sale una Como una muralla Así de dientes Hermosos Blancos Derechos Unos incisivos De roedor Unos caninos De un carnívoro No Unos dientes de Mierda Mierda Todo torcido Oblicuos Que le hacen a usted La trompa así para afuera Cuando es niño Escúcheme Sí Si una fuera un tiburón Vio tres filas de dientes Que decís Bueno Valió la pena Claro Tres filas de dientes Viste Ya tiene Eh Eh Y no bien Ya tiene su nueva batería De dientes torcidos Que lo obliga a hacer La ortodoncia Con un nuevo Gasto para los padres Claro Cuanto es esto Por eso digo Te quejabas de la plata Que le tenías que poner Pérez Es Papá Noel Es Papá Noel Una torta Primero para los aparatos Y para los puentes Y el túnel No sé qué cosas Les tienen que hacer Y después El óvulo mensual Durante dos años Tres años Para que Decís Tené nena Nene Cuidá la boca Porque tenés un auto Ahí adentro Sale más barato Hacer un puente de verdad Sí Claro ¿Qué puente de verdad? Casi hasta le diría Que esto es un negocio Redondo Entre el creador Y los odontólogos Sí No sé si Hay algo Algo hay Si no hay un acuerdo Si no El colegio de odontólogos Debería tener Como sede Palacios Por eso tienen locales comunes Porque todo ese dinero Va al creador Se gira Claro Pero pongamos que usted Ya sorteó los dientes de leche Sí Perfecto Ya tuvo Sortió toda la adolescencia Con esos aparatos ¿Cómo se llaman? Los alambres Brackets Prácticamente a las mujeres La arruinó la adolescencia Además ¿No es cierto? Bueno Pero usted la pasó Pasó todo eso Empiezan las caries A sufrir Tratamiento de Empezan las caries Hablando de la naturaleza De la sabiduría de la naturaleza Claro Lo que sufre uno con eso El dolor Que acarrea ¿No? Si usted Contratara a un diseñador Y le dijera Diseñame los dientes ¿No? Y el diseñador Viene al tiempo Y le dice Mirá Acá te los diseñé A ver Y cómo funcionan Y le dice Todo esto Que acabamos de decir Dice No querido Es una porquería Es una porquería El diseño Este que me hiciste Te salen y se caen ¿Quién te hace sorrir? Después te salen otra vez torcidos Vos estás loco Después se te llenan de caries Se llenan de caries Se rompen Se rompen El dolor que generan Hay que hacer 20 mil Engendros raros No podría uno tener Un cuchillito Tipo Tramontina Digamos Habiendo tanto metal En la naturaleza ¿Por qué no vinieron de fierro Los dientes? Claro Que no se carien Pero lo peor Claro ¿Me entiendes? En una sola pieza Hay granito Hay roca Hay metales Metales preciosos ¿Por qué miércoles Tenían que salir de marfil? En una sola pieza Esa es buena Es una sola pieza En una sola pieza Una pared arriba Un filito Un filito Dos filitos Que termine con filo Vio trabajo Vio que Perdóneme Sergio Vio que hay Los técnicos dicen Bueno no La boca Hablando Buscándole La sabiduría Dicen no Están los que cortan Están los que muelen Los que trituran Las muelas son planas Bueno macho Haceme lo mismo Pero haceme lo de algo Más durable Que esta porquería Decía Sergio En una sola pieza Indestructible Claro Indestructible Y que el cepillo Sea un afilador Claro O como eso En un material Que pierde filo Esos que tienen las rueditas Para sacar filo Uno se lo pasara Listo Hoy compré En la carnicería Del barrio Listo ya está Ese buh Entonces uno sabe Que le tiene que pasar No para limpiar Sino para afilarlo Si una chaira Le da con la chaira A los dientes O que sean directamente Metálicos Los dientes Si Y en vez de pasarse Dentífrico Se pasa brazo Claro Para tenerlos bien brillantes Yo en la actualidad Tengo más plomo En la boca Que esmalte Claro Que la mujer de Barrera Herodontólogo 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 Claro Esto es una confabulación universal Ahí tiene Esa Muy bien Es una cosa de loc Vio como de a poco Se llega a la verdad A pesar de todos Estos tratamientos De que usted se hace Arreglar las caries Y tiene la boca Llena de emplomaduras Llega viejo Y se le empiezan A caer igual Se le afloja Y se le cae Esta plata invertida De nuevo Que son huesos Yo digo Usted anda caminando Por la calle Y de golpe Se le afloja el coxis Y se le cae No ¿Y por qué se aflojan Los dientes Y se cae Si son huesos? No sé Claro Claro O el cráneo Claro Se me cayó el cráneo Los dientes Están agarrados al cráneo Imagínese Que se le suelta Le quedan solamente Los dientes Y se le suelta el cráneo Y rueda En un espanto Rolando ¿Por qué pasa eso Con los dientes? Porque la naturaleza No sabe Hubiese sido Preferible Señores Nacer directamente Con los dientes postizos Claro Ya de movida O sin dientes Entonces el ser humano Sabe Bueno, mirá Hay que construir pañales Hay que fabricar Dentadura para siempre Yo Pinela Que prueba Contundente Ah, no De que la máquina Maravillosa De la creación Es una gran Una gran mentira Planetaria Una farsa Sí, una farsa El gran diseñador El gran arquitecto El gran arquitecto ¿Quiénes lo daban Como gran arquitecto? Los Los egipcios No, no, no ¿Cómo se llaman Los que Los que hicieron Las 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 estatuas Frente a la catedral? Los mazones Los mazones Los mazones Claro Los mazones Claro El gran arquitecto ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ni maestro maestro de obra Te digo Mirá lo que te digo No, no Arquitecto de esos edificios Que se hacen En la ciudad de Buenos Aires Que se caen Dos por día Sí, los balcones Los balcones No, ni albañil De media pal No No, de palín Un desastre No Yo creo que Lo felicito Rolando Sí, yo también Lo felicito Rolando Un gran descubrimiento El creador Debe ser odontólogo Y tiene un negocio Acá La fiesta del fuego Crónica de noches En llamas Comibio Guaguae Comibio Guaguae